Muy amado líder, Dios te bendiga, te fortalezca, te felicito por el trabajo de amor, la obra de amor que estás haciendo día tras día, dirigiendo tu grupo, animando a tu gente. Se ve que amas las naciones porque sigues orando por ellas día tras día hasta que Cristo venga seguramente. Bueno, quiero mencionarte tres cositas que pueden ayudar esta semana. Número uno, contarte esta experiencia también. Esta semana tuve momentos donde me sentí que ya me quebraba, parecía que ya la carga. Y es lo que todo ciudadano y todo cristiano pasa, momentos donde parece que no llegas. Y le dije, Señor, necesito algo fresco, necesito ánimo, necesito sacar fuerzas de Ti. Y sabes que me vino a la memoria los testimonios de nuestra red. Entonces me fui a una hoja donde tenemos cientos de testimonios. Leí unos 130 a 140 testimonios. Bueno, con eso ya levanté el ánimo. Quiero recordarte el poder de los testimonios para que los leas, para que comuniques los testimonios que tienes en tu grupo y en tu ministerio, que nos envíes los testimonios para que también los publiquemos en la llave. Entonces, esa es un arma poderosa que Dios nos da. En segundo lugar, esta semana la estamos dedicando a llamados que renuevan. Y me refiero a llamadas de hermanos y hermanas a personas necesitadas, apartadas, pródigos, aún intercesores que se enfriaron y ya no se conectan más para orar. Y bueno, dice San Pablo en Primera Tesalonicenses y te animo a repasar el video introductorio. Está allí en la página web, en el homepage, abajo de todo, donde dice Bible Reading o lectura de la Biblia. Los tienes en inglés y en castellano. Así que son igual el mismo contenido. Eso es fabuloso. En ocho minutos, por ejemplo, te da una introducción fantástica al libro de Primera Tesalonicenses. Te animo a que lo leas porque eso te va a dar, o lo mires, eso te va a dar más fuerza durante la semana para poder motivar a tu grupo. Y dice San Pablo, cuando ya no pudimos soportarlo más, mira hasta qué punto era la carga del apóstol, que llega un momento y parecía que a él mismo lo quebraba. Y yo sé que estoy hablando a líderes preciosos. La mayoría de ustedes no son nuevos convertidos, son cristianos experimentados, ya vienen de años en la obra del Señor. Es un privilegio tenerlos aquí. Y fíjate la carga. Yo sé que muchos de ustedes, tan como el apóstol San Pablo, él mismo estaba agobiado por la persecución. Por ejemplo, en Filipo, y lo van a leer en Primera Tesalonicense, antes de él poder visitar por primera vez y plantar la iglesia en Tesalónica, él había sido perseguido, estuvo en la cárcel de Filipo, estuvo con cadenas, golpeado, sufrido, sangrando. Y entonces ese hombre tenía ya sus problemas, pero dice ya no tolero más la carga que tengo por ustedes. Tengo que hacer algo y tomó una decisión. Me impacta eso que en la versión nueva traducción viviente dice tomó una decisión. En otras traducciones dice bueno, consideramos que esto era lo mejor. Pero ahí dice tomé una decisión, tomamos una decisión de quedarnos solos en Atenas. Cambiaron de planes para poder enviar a Timoteo, porque él no pudo ir, porque el diablo mismo lo frenó de ir a Tesalónica. Envió a Timoteo para fortalecer la fe de ellos, para ver cómo estaban. Entonces fíjate cómo el apóstol fue de la carga pastoral a la acción apostólica. Y ahí te quiero llevar líder. Yo sé que esto lo mencioné en alguno de los videos de la semana, pero te quiero llevar a ti a ir más allá de la carga pastoral. Primero tener carga pastoral. Si no lloras por las almas, algo anda mal en tu corazón. Tiene que haber lágrimas de dolor por las almas que se pierden. Y luego ir a la acción apostólica y decir yo voy a tomar una decisión, yo voy a hacer algo al respecto. Y qué tremendo los tiempos que estamos viviendo que Dios nos da la oportunidad de ir de la preocupación pastoral a la acción eclesiástica y poder visitar gente a través del WhatsApp, del Skype, del Messenger. Es impresionante. Podemos llamar gratuitamente a cualquier parte del mundo. Por eso te animo a que lo practiques en tu vida, pero también lo pases a otros. Que Dios te bendiga. Dedica 10 o 15 segundos en tu grupo esta semana para recordarles de que llamen a otros. Hagan esas llamadas gloriosas que renuevan a la gente. Dios te bendiga. Seguimos marchando hasta abrazar el mundo en oración. ¡Gracias! ¡Gracias!